Señoras y señores, de la pluma de oro del maestro, Pedro Baldión Montalvo, presentamos esta bonita tunantada, que pensabas tu, en la voz, de la joyita de la tunantada, Rubí, Rubí Coral, aposté todo por ti, y para qué, tanto amor te di, y para nada, me cansé de ser un títere de tus caprichos, hoy mi vida toma un nuevo rumbo, hoy te enterraré en el pasado. ¿Qué pensabas tú, que sin tu amor yo no viviría? Puedes marcharte, para mí ya perteneces al pasado. Hasta la mujer más enamorada, se cansa de tanta indiferencia. Por muchos años viví a tu lado, te di todo para nada. Así gozamos, en el barrio Fernández de Huertas, y solo recuerdos nos quedan, de Víctor Montalvo Chávez, desde el cielo, siempre derrama tus bendiciones, para tus hijos y nietos. ¿Qué pensabas tú, que sin tu amor yo no viviría? Puedes marcharte, para mí ya perteneces al pasado. Hasta la mujer más enamorada, se cansa de tanta indiferencia. Por muchos años viví a tu lado, te di todo para nada. Así bailan los hermanos Gladys, Juana, Milagros, Johanna, Edgar, Delfín y Manuel Baldeón Montalvo. No te deseo ningún mal, mi corazón no sabe odiar. Por favor no seas voluble, o será muy triste tu final. No te deseo ningún mal, mi corazón no sabe odiar. Por favor no seas voluble, o será muy triste tu final. Y arriba, Rubí Coral. No te deseo ningún mal, mi corazón no baila.